¡Mariachi Loco! Me alejaré de ti, con un dolor dentro de mi Te juro corazón, que no es falta de amor, eres mejor así Un día comprenderás, que lo hice por tu piel, que a todo puedo fugir La barca en que veré, que va una cruz de olvido, que va una cruz de amor Y en esa cruz sin ti, me moriré de hostilio ¡Mariachi Loco! ¡Táctanos! ¡Llama ya!